¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Candelones! ¡Yes, baby! Otra más, papito, vamos a poncharlo, ¿vamos? No abras la sombrilla que no va a llover, mujer. No va a llover. Vamos a poncharlo ahora, nene. Ahora... ¡Vamos! ¿Qué? ¿Le dio la base? ¡No, poncho! ¡Vamos, que fuiste ajo! ¿Qué tú quieres? ¡Vamos! ¡Ay, qué cómico el gordo! Va a preguntar si al extrae. Entra, entra, entra. No, pero para aquí no va a llover. ¡Dale! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Muy bien, papito! ¡Muy bien, Camilo! ¡Los. ¡Muy bien! ¡Los. ¡Muy bien! ¡Los. 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 lo que va a tener para cogerlo abajo. Ok. Ok, mi vida. Esas lloviznitas para refrescarnos. De ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. Ok, está bien. Le dio la base por bolas. Bien, Camilo, bien. Vamos, vamos, vamos. Ay, padre. Lázaro, back. Back on the back, Brandon. He's not even in the box. Open up. Two outs, Brandon. Open up. Open. Back. Get up on the back. That's it. Vamos, papi. Tranquilo. Vamos, papi. Tranquilo. Foul ball. Ok. Lo tienes en dos, papi. Vamos. ¿Dos? Sí. Ok. Vamos a poncharlo, hijo. Vamos. Vamos. Lo tienes en dos, papi. Vamos. Vamos. No veo ahí. No veo el strike. Foul ball. Tu tu Camilo, vamos Vamos a poncharlo a Hernández, vamos Crecete Full count Camilo Se le quedó alta la curva Vamos papi, esta esperando Vamos que tu puedes hijo Déjalo que ya tu sabes lo que va a hacer, tranquilo Vamos a ver extra, ya tu sabias eso A robarle, eso se la roba cualquiera viejo Cuando hay hombre en tercera cualquiera se roba la segunda Que cuento es ese Cuando hay hombre en tercera es muy facil robarse la segunda Eso lo hace todo el mundo Camilo busca tu zona, tranquilo Vamos a dar extra, concentrado Busca tu zona Vamos Jakey Ok Papi, pero no lo esperes Vamos que eso es algo Se acabo, bien, bien Esa es la cosa La carrera no valeo No valeo Y mi punto es que no communica